DC FanDome Bueno Darío, como primera pregunta te quería empezar preguntando ¿Cómo empezaste a meterte en el mundo del dibujo? ¿Y cómo también te introduciste en lo que es el mundo del cómic? Bueno, creo que como la mayoría de los dibujantes de historietas Desde muy chico, leyendo historietas La primera historieta que yo tuve fue una de Paturzu Hace ya muchísimo tiempo Que me regalaron Ese fue mi primer contacto Que yo recuerdo por lo menos con historieta Y después Ya más cercano a la adolescencia Bueno, supongo que con los dibujos animados de la televisión Y los cómics Las revistas de perfil Y todas las que iban saliendo acá en Buenos Aires Con material de BBC más que de Marvel Fui conociendo a los personajes Y metiéndome en todo este mundo Y copiando, ¿no? Copiando los dibujos De las historietas Hasta que la verdad es que medio sucedió No sé De una manera un poco extraña o rara Pero bueno, dije, bueno, quiero trabajar de esto Dibujar Y entendía que, bueno, que tenía que estudiar Y perfeccionarme en eso Así que bueno, empecé a aprender dibujo Con diferentes profesores Pasé por varias escuelas Y siempre me lo tomé muy en serio La verdad que sí Hubo una etapa en la adolescencia Medio corta Que anduve mucho en skate Se consideraba skater Y ahí como que dejé de lado Un poco el dibujo Pero después retomé Y bueno Me fue muy bien por suerte Conseguí así Es un proceso, ¿no? Pequeños trabajos Y siempre tratando de mejorar Y conseguir Mejores proyectos y cosas para hacer Buenísimo ¿Y cuál fue tu primer trabajo en DC? Como ilustrador ¿Y cuenta Windstorm? Porque mi primer trabajo en realidad fue para Windstorm Que era parte de DC Exacto, sí Sí, sí, sí Cuando Jim Lee se va de DC Funda ese No, perdón Después de ahí más y todo Vuelve a DC con esta editorial Windstorm Y donde está gente entre DC Y bueno Hay casi muchas cosas Así que ese fue tu primer trabajo En el mundo de DC En el mundo de DC Sí, la verdad que sí Donde Jim Lee era jefe Para así decirlo Era el que mandaba Ah, impresionante Muy buena experiencia me imagino, ¿no? Sí, sí Ahí hice una historia que se llamó Creo que Si se busca por internet aparece Hice una historia que se llamaba Nanobots Que era para un público juvenil Y era una historia de backup Había una historia principal Que se llamaba Robo Dojo Y atrás aparecía Nanobots Pero eran como seis Seis capítulos de diez páginas Y esa fue mi primera publicación Para OneStore O por lo menos para algo relacionado con DC Que me mandaban el papel para dibujar Y era toda una emoción ¿No? Una cosa muy especial Muy bueno En realidad Y ese fue mi segundo trabajo Para Estados Unidos Porque el primero fue una historia Muy cortita para Dark Horse Y después ya de ahí Eso Y Y bueno Después de eso Sí ya pasé A hacer Ben 10 Para DC Propiamente dicho Y de todos estos trabajos Que estuviste haciendo en DC En todos estos años ¿Cuál es el que considerás vos Que más te entusiasmó A la hora de dibujarlo O de emprender el proyecto? A ver Yo siempre aprecié todos los proyectos Que DC me fue proponiendo Pero tengo como un Un amor especial Por los que tienen que ver Con los que son En el estilo de Bruce Tick Por así decirlo ¿No? Eso hay muy muy pan Y Aunque hice Batman de Brian DeVore Big War de Batman Super Friends Y varias cosas Cuando me tocó hacer La Liga de la Justicia Ilimitada Que solo hice dos números Es como que Inclusive lo veo ahora El trabajo y no me gusta Creo que no estaba muy preparado Pero Ah mirá Pero me Eso me entusiasmó mucho Era la Liga de la Justicia Estaba bueno Y después Sí Te diría que ese Ese me gustó mucho Después aparecieron Otros trabajos Que son para Un editorial Que se llama Capstone Que saca libros Más una editorial De libros para chicos No tan chicos Que ellos tienen La licencia de DC Entonces Siempre sacan Muchas colecciones De libros En el estilo de Bruce T Siguen manejándose Con ese estilo Ese universo Y Y siempre Que trabajo para ellos Hasta el día de hoy La verdad que me encanta Porque es un estilo Que disfruto mucho Por la simplificación Y los personajes Son espectaculares Así que Me encanta Pero bueno El DC te diría Que cuando hice ese De la Liga de la Justicia Estaba muy contento Bueno Darío Nada Te quería comentar Tuviste el privilegio De dibujar A uno de los personajes Más icónicos Bueno Del mundo de superhéroes Que es Batman Y por así decirlo La bandera también Como de DC Comics Te quería preguntar Que representa eso Para vos Y si hoy en día Te sentís Identificado Y metido En todo lo que se creó Ahora Que es la cultura Geek La cultura Comic Y todo lo que se Generó en base A las películas Series Los mismos comics Y nada Un poco eso La verdad Que cuando Sí Me encanta Cuando aparece Un proyecto Que tiene que ver Con Batman Sabés que Te va a llamar La atención Que va a tener Promoción Y Me acuerdo Que el primer proyecto Donde trabajé Que aparecía Batman Era justamente Super Friends Era la Liga de la Justicia Pero para un público Muy juvenil Basado en una línea De juguetes De Mattel Creo Y Y en el guion Cuando aparece Batman Hablando Es como diferente Viste Vos leyendo el guion Habla Flash Habla este Habla Superman Tiene su peso Debo decirlo Yo soy un grupo de Superman Pero cuando aparece Batman Y tiene un diálogo Son como muy cuidados Los diálogos Que le ponen a Batman Y siempre está bueno Siempre es emocionante Sí, sí, sí Claro que sí Además yo lo dibujé En un montón de versiones Yo Me pongo a hacer una lista Una vez Y digo así Tipo Super Friends Tipo Steam Tipo Big War de Batman Batman de Ryan DeVol Encima sí Y eran reversionando Me tocó diseñarlo También Para Una cosa que hago mucho Para este Ahora Que es El departamento Ellos dicen Consumer Products Que son los que hacen Los juguetes Y los merchandising Y ahí Hay mucho trabajo De diseño Ya sea de un vehículo O de un traje O de un personaje Yo hago muchas cosas Hace unos años Para ellos Y Y te dan la libertad De trabajar junto a ellos Rediseñando ese personaje Y O sea Te piden a vos Como Tu impronta Vos vas a hacer esto Viste Vos mandás bocetos Y te dicen Bueno Esto sí Esto no Además Apuntan mucho A qué público Yo ahora trabajo En un público Que creo que es De No sé Cinco años A ocho años Una cosa así Viste Y tienen otro equipo creativo Para gente De Ocho años A quince años Para cada uno Hay un diseño De un banco Que le llegue más Y Y bueno Así que Muy vinculado Con el personaje Estoy muy Muy conectado Y me encanta Obviamente Y en cuanto A lo actual Y Debo Debo decepcionar Unos cuantos Pero no me enganché Con las últimas películas De DC Y todo el universo Muy oscuro Viste Yo Tengo ya Más de cuarenta Y Mis películas De Superman Y Batman Son las Las retro Digamos Que ahora vuelven ¿No? En los cómics Como la de Batman De Michael Keaton El Superman De Christopher Reeve Y sigo muy fiel a eso Me cuesta Engancharme Con los nuevos Las nuevas versiones Las miro Están buenísimas Y de hecho Hay que tenerlos muy en cuenta Para los trabajos Pero Pero bueno Está genial Que sigan haciendo Nuevas versiones Está buenísimo Buenísimo Y De personajes Así Vos un poco nos decías Tuviste la posibilidad De dibujar Muchísimas versiones De personajes También de De DC ¿Hay alguno Que en particular Te guste dibujarlo? Que vos digas Bueno Este personaje Sé El que más me gusta Y la verdad Que la paso bien Dibujándolo Bueno Más allá de Batman Porque es medio obvio A Batman Se la pasa muy bien No Es muy divertido Dibujar a Batman La verdad que sí Porque Lo podés hacer Muy simplificado Viste Hasta en silueta Y es Batman Pero que funciona No por cuestión De dibujarlo poco Sí, sí, sí Un dibujante Un personaje Un personaje muy divertido Y Flash Está bueno Flash Está impresivo Viste Es divertido Es así como dinámico Es gracioso Se puede jugar mucho Con los objetos De la cara De Flash Que también Bueno Yo veía la serie De los 90 De Flash Y me gustaba mucho De esa época Que no hay Cierto A grado especial Sí Sí Entendía Esos Batman Superman Primero Obviamente Y después Quizás Ese personaje Es divertido Sí, sí Sí, sí Buenísimo Sí, sí Es divertido Y con los villanos ¿Cómo te llevas? ¿Te gusta más dibujar villanos? ¿O sos más de los héroes? La verdad que Así por gusto personal Sí, no soy de dibujar A los malos No, no, no Me cuesta No llama tanto la atención Soy más de los héroes Me gustan los superhéroes Y es muy loco también Pero si uno va Viste a elegir Un villano por ahí Y vas del universo De Batman Te tirás para ese lado Son muy Personajes muy ricos Viste Y siempre hay Como muchas versiones Entonces Puedes hacer Lo que quieras No hacer personajes Como Clayface O Killer Croc Puedes hacer 800.000 versiones Y Están buenas Así que Sí, me encanta Pero la verdad que No, soy más de De dibujar a los héroes Aunque ya casi mucho No dibujo Para mí Yo estoy como que Más que nada Es por trabajo Por cuestiones de tiempo Claro Pero bueno Es así Bueno Darío Y hablando así Un poco De lo que nos contabas antes De las películas De los avances De los distintos Batman que hubo Bueno, me quería preguntar Justamente Con todos los avances Que tuvimos En cuanto al cine De superhéroes La televisión De superhéroes Las series Hubo un incremento Muy grande En cuanto al público Las masas Que lo consumen Y lo siguen Y nada Te quería preguntar ¿Con qué personaje Te relacionas más vos De los cuales Te tocó dibujar En base a todos Los que vimos En las películas Y las series Hoy en día En cuanto a todo eso Y Sí Suena muy redundante Pero yo soy muy fan De Batman Y Superman Así que Vamos Por ese lado No hay mucho más Vi 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 las series Viste De Teen Titans Y todas Estas versiones O Batwoman Algunas cosas vi Pero Pero bueno Uno está muy al pendiente Siempre De que hacen con Batman Con el traje Con las versiones Y me influye mucho A veces En lo que yo tengo que hacer Como dibujante Viste Los trajes Están como todo conectado Como que yo me pongo A diseñar Y capaz que Tenés que tener en cuenta Lo que está pasando En las películas O los diseños De De las películas Para Para trabajar No es que te la podés olvidar Por completo Así que te diría que sí Más o menos Esos personajes Siempre estoy al pendiente A ver qué hacen Con esos personajes Buenísimo Y ¿Tenés algún Cómic Que Que a vos te guste Mucho Nos decías Que sos fanático También Que has tenido La posibilidad De leer Bastante Y Alguno que No hayas podido dibujar O te gustaría Tener ese estilo Y que Te gustaría que en algún momento Te tengan en cuenta Algún título Sí Algún título Alguna historieta De los clásicos Por ejemplo No sé Capaz que más al principio Hace un tiempo Quizás Dice así Me gustaría trabajar En tal cual título Pero Pero no No Actualmente no Yo me fui acomodando Capaz que Bueno Como todos al principio Quería hacernos Trabajar En Detective Comics Viste O en Action Comics En el Superman O sea Así En el cómic Donde trabajaba Jim Lee Pero No no Me fui acomodando Me di cuenta también Que me quedaba más cómodo Con mi manera de trabajar Tuve la oportunidad De dibujar De manera más realista Hice Batman De 66 En su momento Hice un par de números Y Wonder Woman 77 Dibujando con un estilo Mucho más clásico De hecho a veces Me piden Trabajar de esa manera Y bueno Lo hago Porque al principio Trabajaba así Pero Ahora no No hay un título Que diga Bueno Quisiera trabajar En este título En particular No no La verdad que no Porque De una manera u otra Trabajo con los personajes Que me gustan De los que soy fan Así que Ya Estoy más que contento Con eso Y Con el paso de los años Fui ampliando también Mi manera de trabajar Ya no es Solo en cómics Sino en cosas que tienen que ver Con juguetes Con merchandising Y con esto de los libros Para chicos Así que Sigo Sigo Consumiendo Combien Que los compro No leo tanto como antes Pero Pero bueno No estoy así atrás de un título De tratar de meterme En tal o cual No veo Qué me ofrecen Qué aparece Y por suerte Siempre Algún proyecto Nuevo sale Buenísimo Bárbaro En cuanto En cuanto a lo Estrictamente técnico Por así decirlo Se te hizo difícil Adaptarte un poco A las nuevas tecnologías Todo esto De dibujar En digital Porque sabemos Que ahora los cómics La mayoría Se dibujan En digital ¿Te es más fácil Más difícil? ¿Cómo fue esa adaptación? Digamos No fue una adaptación Muy difícil Por suerte Me gusta la tecnología Y me gustan Las computadoras Y esas cosas Así que Me gusta que funcionen bien Me gusta que la tecnología Ande bien ¿Viste? Que no haya Que todo Que no haya problema Trato de tener Como buenos equipos Para trabajar Y Y no Fue una curva De aprendizaje No muy larga Hubo un tiempo En donde Se hacía Un poco digital Un poco tradicional Porque no conocía Todas las herramientas Del programa Que usaba El manga estudio En aquel momento Que ahora es Clip estudio Y Entonces hacía Una porción En digital Lo imprimía Y terminaba a mano Era Meio raro Y un día Me lancé a hacer todo Y después Empecé a hacer un trabajo Hace mucho tiempo En donde Se tenía que trabajar Sí o sí Digital 100% Era lo que me pedía Así que Fue medio Ahí como Una exigencia Profesional ¿No? Para hacer este trabajo Tiene que ser así Y con el tiempo Me fui adaptando Cada vez más Un poco se extraña Lo tradicional Todo el papel Pero bueno El mismo trabajo Y los tiempos de trabajo Te exigen A adaptarte A este medio Es más limpio Es más prolijo No tenés que escanear Siempre hay correcciones Y ese tipo de cosas Pero extraña un poco Capaz tener la carpeta Con las páginas Y poder mostrar En las convenciones Y esas cosas Eso es muy Muy atractivo Ahora capaz que voy Con los libros Con las publicaciones Pero no me costó Por suerte No me costó Bueno Darío Nada Te quiero agradecer También Por parte de Juan Y de Leandro Por haber estado Acá con nosotros En un día tan importante Te quería pedir Si querés dejar Tus redes sociales Cualquier tipo De canal De comunicación Un Instagram Twitter Lo que quieras Que manejes Para dejar acá abajo Para que la gente Que nos esté mirando Te vaya a seguir Así que Todo tuyo Dale Buenísimo Bueno mirá Muy fácil Yo tengo mi página Que es DaríoBrizuela.com En donde hay Un montón de galerías De mis trabajos Y Tengo también Para descarga digital Si alguien interesa Comprar Así en formato digital Mis libros de bocetos También están ahí Disponibles Y después Mi Instagram Es DaríoBrizuela1 Y también Ahí voy poniendo Diferentes trabajos De lo que voy haciendo Pero más que nada Les recomiendo la página Que creo que Hay también Videos De procesos Grabados Hay un poco de todo Así que Cuando quieran Pasen por ahí Si tienen ganas De ver así Unos cuantos Trabajos Que hice Bueno Genial Gracias Uy perdón No eso Mi gracia es Y voy a hacer Una última pregunta Incómoda Para hacer una Pregunta incómoda La pregunta Picante Que va a ser No hoy ¿Batman O Superman? Y veis Hay que elegir uno Y Superman Pero porque Yo soy de Superman Soy de Superman Está bien Por eso Está bueno Está bueno Y por qué Lo elegís A él En cuanto a Y Esto ya lo conté Varias veces Es medio difícil De explicar Pero Cuando yo me decidí A trabajar Para DC Comics Hace muchísimo tiempo Me decidí Como que dije Bueno yo voy a tratar De llegar a trabajar Para DC Además de trabajar Dibujando superhéroes Fue con un cómic De Superman Fue con el Número uno Dibujado por John Byer Cuando lo relanzaron Y este fue El primer No es el primer cómic Que me compré Pero fue el que más Me impactó Que en la tapa Tenía la S De Superman Solamente se veía eso Y me lo encontré Yendo al secundario Y me lo compré Acá editado por Perfil Y nada Fue importante para mí Yo creo que Esa historieta Tenía todo Tenía El dibujo Que me parecía Espectacular El diseño de Superman Que era Muy parecido A Christopher Reeves De la película Que de hecho Está inspirado en él La historia También estaba Estaba muy buena Era como el origen De nuevo Y bueno Nada Tenía todo Me encantó Por todos lados Dije bueno Este es el tipo De cosas Que yo quiero hacer Así que calculo Que vamos Un poco por ese lado Buenísimo Es como que Amor a primera Leída Buenísimo Bueno Darío Ahora sí Muchas gracias No sé si los chicos Quieren agregar algo más No no Más que palabras De agradecimiento A nosotros Nos encanta Poder abrir Este espacio Para Para mostrar El talento Que hay en este país Así que Gracias Darío Por recibirnos Y por Dar esta nota Con nosotros Vale Buenísimo Muchas gracias a todos Y ojalá nos veamos Más adelante En algún evento Cuando vuelva Y nos podamos Ojalá 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 Muchas gracias Darío Chao Muchas gracias